Y habiendo llegado las dichas reverendas madres a la portería de su convento, el dicho señor maestra escuela le entregó las llaves a la dicha reverenda madre abadesa que en habiéndolas recebido vio golpe a la puerta y quedaron en clausura dichas religiosas. Música Bueno. En esta sesión, que va a resultar la primera, vamos a hablar de la fundación del convento de Capuchinas, de la ciudad de Querétaro, y nos iremos al año de 1694 y puntualmente el día 4 de febrero, donde ante el rey de España, Carlos II, presentan una moción para tener un convento, para que autorice un convento para Querétaro de monjas capuchinas, y la petición la hace nada menos que Fray Antonio de Monroy de Ijar, originario de Querétaro, y que en ese tiempo se desempeñaba como arzobispo de Santiago de Compostela en Galicia. Esta solicitud al último de los Austria, de los Habsburgo, pues no prosperó y fue ya para 1717, 1718, ya con el borbón Felipe V, que se consigue la autorización para la fundación de un convento de Capuchinas, aquí en la ciudad de Querétaro. La solicitud que había presentado el corregidor en 1694 estuvo respaldada todo el tiempo por don Juan Caballero Yosio, quien falleció antes de obtener la autorización para el convento, pero su heredero, su albacea, José Torres y Vergara, un ilustre clérigo, y muy importante personaje de la Catedral de México, pues sigue con los trámites, obtiene la autorización, compra las casas donde se construyó el convento de monjas capuchinas de Querétaro. Estas casas donde ahora se ubica el convento de Capuchinas fueron tratadas en trueque el 29 de agosto de 1719 con el presbítero bachiller Felipe de las Casas, con el doctor José Torres de Vergara, quien le dio a cambio las casas que antes fueron del capitán Juan Caballero de Medina y que heredó dicho Torres del licenciado Juan Caballero Yosio. Estas casas a su vez las vendió en aquel tiempo el bachiller de las casas al ayuntamiento de Querétaro para construir en ese lugar la lóndiga de la ciudad. Y se construyó el convento de Capuchinas en 1719 que se compraron las casas y se estrena en agosto de 1721, un espacio de tiempo muy corto para la construcción del magnífico edificio de San José de Gracia, tanto la iglesia como todo el convento de Capuchinas. En 1721 se trae a las fundadoras para el convento de San José de Gracia de señoras pobres capuchinas de Querétaro. Fue todo un acontecimiento en la Ciudad de México presidido por el virrey, el marqués de Valero cuando salen las monjas las fundadoras, siete monjas salen del convento de Capuchinas de San Felipe de Jesús y las llevan a la Villa de Guadalupe en la Villa de Guadalupe las entregan a don José Torres y Vergara y a don Antonio de Urrutia el marqués de la Villa del Villar del Aguila que es el benefactor principal del convento de Capuchinas en ese momento y que las traen a Querétaro primero llegan al convento de Santa Clara y luego con repiques de campanas se anuncia que van a ser trasladadas a su convento de San José de Gracia y consta en el archivo histórico de Querétaro el acta testimonial de la entrada de las monjas capuchinas fundadoras del convento de San José de Gracia a la ciudad de Santiago de Querétaro con la posesión y clausura del nuevo convento realizado el 7 de agosto de 1721 este es un documento que se encuentra en el archivo parroquial de Santiago de Querétaro en el juzgado eclesiástico en el legajo de exploraciones de voluntad de monjas de Santa Clara y habiendo llegado las dichas reverendas madres a la portería de su convento el señor vicario dio las llaves al señor doctor don José de Torres y Vergara como patrón de dicho convento para el entrego de dichas religiosas dicho señor doctor fue llamando una por una y por sus nombres a dichas reverendas madres monjas diciendo la reverenda madre sor Marcela de Estrada abadesa actual la madre sor Catarina Bárbara vicaria y primera conciliaria la madre sor Oliva Cayetana primera tornera y conciliaria la madre sor Nicolás Aertrudis segunda conciliaria la madre sor Jacinta la maestra de novicias y fuera de coro la madre sor Petra Francisca y habiendo entrado las siete religiosas referidas el dicho señor maestra escuela le entregó las llaves a la dicha reverenda madre abadesa que no habiéndolas recebido vio golpe a la puerta y quedaron en clausura dichas religiosas y la dedicación de la iglesia se transfirió para el día 30 de este corriente mes y viene la constancia de Alonso García de Baro notario receptor rúbrica pues los testimonios son puntualísimos el día de la clausura y luego el que se va a abrir el templo se va a dedicar el templo y también se va a aprovechar la ocasión para que entren en clausura las novicias y se va a la Fifth